O sea que vos, cuando ya vayas allá arriba, querés que pongas el coronómetro. Ya, ya empezando, empezando. Uno, dos, tres. Cinco segundos. Vamos, 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 vamos. Ocho, setenta y cinco. Ocho, setenta y cinco. Vuela. Y viene corriendo con ella. Vuela. Maratón, lleva, lleva, maratón. Maratón. Ocho, setenta y cinco. Vuela. Vuela, vuela, vuela. Gladys, 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 Gladys. No es por nada, pero ya me mareé con solo gritar. Ocho, setenta y cinco. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Pero lo voy a decir sin vida. Vale, sin vida. Sí, sin vida. Me está mareando, me está mareando ese volado. ¿Cómo le hacía yo como era tortuga volando? Vamos, Messi. Ah, de verdad que sí. ¿Otra vez? Vamos, Messi. Ahorita vení recién como la lechuga. Gana la lechuga, gana la lechuga, gana la lechuga. Vuela, vuela. Ocho, cincuenta y cinco. Vuela, vuela. Qué vergüenza chúa. Junta a los niños. Súlele. Es cierto. Ahí, otra vez. Vamos a arreglar. Vuela, grita. Por los zapatos. Quítatele, papi. Se está mojado. Quítatele otra vez. Se está mojado. No, ve. Bueno, encuentra. Que tu hermano se le gane. Vamos, chiquel. Solo vas a meter al seco, de gane. Ajá. Solo vas a meter al seco. Se vas a meter al seco. Se lo vas a meter. No, manches. No. Viejo. Vuela, cuéntame, chiquel. Con unas patas vamos a practicar en nosotros. vaya a la una a las dos y a las tres y pero llegó más antes que chugar porque la segunda vez 981 el que me represente yo también quiero no sé por qué está chugar ahí ella no me haga que me mueva 1 1 2 3 8 53 Está calentando pero las patas. Está calentando y poner las patas en la boca. Cuidado con la tunca. A la una. A la dos. Y a las tres. Me parece que Chuga ni me había hablado. No lleva lente los chicos. No lleva lente los chicos. No lleva lente. 8.67. Le ganó a Chuga. Le ganó a Chuga. Eso Tinka. ¿Quién va allá? ¿Quién va allá? Falto yo. Yo ahí me quedo. Yo no aguanto. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Vamos allá! ¿Va a llegar más antes que Chuga? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Y! ¡8.45! ¡Vuela! 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 Y de último la tunca echada, María. ¿Quién fue la última? ¡Yo! ¡Falto yo! ¡La Jenny! ¡Falto yo! ¡La Jenny! ¡Vuela! ¡Ajá! ¡Por ahí está la Jenny! ¡Vamón! ¡Acabaste a tu marido! ¡Acabaste a tu marido! ¡Vamón! viaja tú puedes vaya a la una pendiente a la una a las dos y a las tres más rápido 7.85 7.85 7.85 a la vieja le da clorox 7.85 yenis ese día está por la maratón también huela que vergüenza que está tu mujer lento caminado ya chugas pongas del lado ahorita va a ser 6 segundos ahí quedate en la esquina ve sentada arriba ahí por donde esta la escoba quedate ya te vamos a llevar los tígenos sentate vieja voy yo falto yo dale vos la cuchita vamos quítate los jeans y calcetines porque te vas a deslizar esas jeans son feas para correr quítate las jeans y los calcetines vaya pues después nos va a estar diciendo vaya pues son lisos hija déjela ahí es burra no que no como vos no vas a preferir correr sin nada vaya 1 2 3 vamos 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 9.38 8 eso es Tilina y este hizo 9.72 le alcanza de guerra 6 segundos dice que la camisa vamos papi ahora si vamos papi ahora si si no hace 6 segundos si no hace 6 segundos tibri lindín tibri lindín para estar como estas mujeres tienes que tener valor papá y cara dura y tan guapo que se mira bien vestido papi papi denle usted puede el potasio el potasio vamos papi 1 2 3 eso papi eso papi corra vamos 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 al ultimo miren no aguantaba 9.57 papi es en serio y miren como termina llave papi 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 que valor yo pensé que corriendo regresaba sin querer ella corrió pero ella no sabía ella no sabía que era caminando regreso solo falta solo eso no pero la mexicana suelen bajar se va a alcanzar y la patria van a subir si puro peleador de sumo mira se murió pelador de sumo hagamosle un homenaje aquí cuando baje el mejor jugador el mejor como cuando se roba el homenaje el homenaje el homenaje el homenaje el homenaje el homenaje para 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 peleador de sumo estaba hecho de ahorita con la grave una una pelea sumo 176 pesa de 200 libras que vergüenza el de 130 180 de verdad que va a 130 128 creo que llegó como ha llegado a estar voy a jugar aquí está la báscula para este lado para este lado para arriba que le mira la panza la vergüenza vamos tú un cachada de la maría qué feo hace gente en este momento ahorita si subiste a vos julio porque alguien alguien para que pese cero tiene que llegar a cero el cuchillo 128 yo quiero el cuchillo